Música 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 ¡Suscríbete! 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 Para echarnos los sabores, como la cruzante ¡Vamos! ¡Vamos a echarnos el ancho! ¡Vamos a la supe con el patachín! ¡Sobre se atraco! ¡La pequeña Tachina se llora con chica! ¡En el barrio de Santiago! ¡Todos los plantes blancos! ¡Bien! 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 así que quiero una romántica maldita y sabores se brilla voy a darse que ten con dudas a la libertad teniendo por eso el poquepollo vení como maldita y creemos a ti para el quino para el anexis sonido vale mascarita y con sed de calipa y su perfuguita con tapis la mía que lo hace como su chifreo troco amor amor y su plaza de chile ay mi tío mi tío para mascarita es un yotos de chile cada vez en el que esta parado como chile mascarita y no hay que el champulite no te crees no me niotos de chile no me niotos de chile no me niotos de chile para salvar los pochos no me niotos de chile 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 en el fístine y el song no me niotos de chile es esta noche laurgia de chile la sombrisa de la fiesta y la música de chile es amor Gracias por ver el video.